Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mejor. Bienvenidos a la cocina del Ecuador, son las nueve con cuarenta y siete. Y sí, hoy tenemos algo sumamente rico con un gran invitado que trae cosas deliciosas. Este caballero se llama Rodi Zambrano, quizá escucharon ese nombre, porque aparte de ser un duro en la cocina, es árbitro FIFA profesional, jefe, para que vayas viendo. FIFA. Bienvenido Rodi, gracias por estar aquí. Y hoy día nos va a hablar de todo este nivel de comida deliciosa que vemos por acá, que para hoy Rodi viene desde Safrani Cafetería. Así es. Bueno, buenos días, buenos días para todos, gracias por la invitación, la verdad que muy contento de estar acá con ustedes. Hoy les hemos traído a preparar un camarón brosterizado al estilo Safrani. ¡Qué rico! Tenemos un picudo a la plancha con su salsita y su chimichurri. Y tenemos, lo vamos a acompañar con patacones, ensalada y la guarnición va a ser con un arroz moro delicioso que tenemos de la casa también. ¡Qué rico! Y para complementar, pues tenemos también unos pancitos de yuca manavita. ¡Miguel! Que lo vamos a hornear ya mismo. ¡Para todos los gustos! Para todos los gustos. Y para rematar, a lo último, vamos a brindar el rompope manavita con la marca Safrani. Mi querido Rodi, manos a la obra. Entonces, primera receta que se pueda ya arrancar la preparación en este momento. Encender la cocina a tope. Vamos, vamos a... Perfecto, vamos a hacerla de acá. Esta que es más grande, dale toda la potencia que tenga. Sí, pues se demora eso, un poquito. Mientras tanto, entonces, ¿cuál es la primera receta, Rodi? Que nos cuente, por favor. Por ahora, vamos a hacer un picudo a la plancha con la salsa chimichurri. Luego vamos a hacer los camaróncitos brosterizados. Y luego también tenemos, por ahí también que vamos a montar un platito, tenemos un pargo frito. ¡Qué rico entonces! Tenemos todo lo que es mariscos del día de hoy, acompañado con algunas... ¿Qué nos recomienda Rodi para condimentar, para marinar el picudo, por ejemplo? Para que quede sabroso y rico. El picudo es sal, pimienta y esta salsita, que es lo que le va a dar el sabor espectacular, que está salsa de la casa. Es un chimichurri que está hecho a base de tomillo, de orégano, pimiento rojo, pimiento amarillo. Tiene cebollitas, ajo, sal y pimienta, así que... Y vinagre, así que está espectacular. Adelante entonces, primer paso, mi querido Rodi, dele nomás, vamos con la primera parte de la preparación. Vamos a ver si ya se nos fue calentando eso. ¿Cómo le vea el debut de Ecuador, Rodi? No podía dejar de preguntarle a un árbitro en FIFA cómo ve el debut de Ecuador esta noche contra Argentina. Estamos motivados y yo pienso que es un lindo debut jugar con una de las selecciones grandes de nuestro continente y del mundo. Así que, qué mejor motivación. Así que los chicos tienen que ir a darla toda y vamos a tener un buen resultado el día de hoy. Si alguien sabe de fútbol, es Rodi Zambrano, sin duda. Entonces, se calienta el aceite y va el picudo a la preparación. Hay que tener un poquito de paciencia nada más con el calentamiento de esto. El horno se está precalentando a 200 grados centígrados. ¿Cuándo nació este amor por la cocina? ¿Usted tiene una experiencia ya de años en la cocina? Sí, sí, gracias a Dios, Elmina. Te digo que hace mucho tiempo, cuando yo tenía 11 años, mi mamá nos dijo, ¿sabe qué? Nosotros vamos acá a cocinar aquí, porque mi papá es machista, ¿no? Y nos dijo, ¿sabe qué? Aquí hombres y mujeres van a aprender aquí a cocinar, a lavar, a lavar su ropa, a arreglar su cuarto. Y desde ahí nació el amor por la cocina. Los manavitas, nosotros tenemos un paladar medio exquisito ahí para hacer la comida. Y sin desmerecer al resto de provincias, Manaví tiene la mejor comida. Sí, por favor, la mejor comida. Claro que sí. Adelante entonces, vamos a ver si ya va calentando esta delicia. Este es el picudo, entonces, se está calentando a tope. Muy bien. Hoy desde, ¿dónde queda la cafetería Safrán y Rodi, por favor? Estamos ubicados en el Mundo Carvajal, el Mundo Carvajal y Alonso de Torres, al pie del centro comercial El Bosque. Genial. Así, ahí tenemos nuestra cafetería. Próximamente vamos a tener algunas sorpresas porque estamos agrandándonos. Vamos a tener pizza, una panadería, pizzería. Tenemos fútbol también todo el tiempo. Claro. Tenemos coctelitos, tenemos cerveza. Puedes ir a ver el fútbol allá. No toco las tarjetas hoy. Las tarjetas las tengo. Yo voy a mandar a ti las tarjetas porque hoy al que me moleste va a decir a Rodi Zambrano, árbitro, sí, para que ya. Eso, ya. Claro. La negra y la cruz están con amarilla, ya les cuento. La voy a traer. La voy a traer. Esa es la manera. Más adelante lo veremos. ¿Cuánto tiempo debe cocinarse el picudo? Bueno, que depende aquí también la temperatura, ¿no? ¿Ya? Creo que en unos cinco minutitos está listo. O sea, depende mucho de la temperatura. Le vamos a poner un poquito de... A ver. Permítame. Ah, no, acá está. Ah, ahí está. Acá lo tengo. Obviamente vamos a darle una... Una volteadita a esto. Vean esa belleza. Picudo, para que usted lo prepare en este feriado. Si no sale de casa, Rodi Zambrano le da la receta para que usted pueda prepararlo y tenga ese sabor de playa en la casa. No importa donde esté. Claro que sí. Dejémosle que dore un poquito. Dejémosle que dore un poquito. Vamos a ver el horno, ¿cómo está? Déjame ver cómo está esto. Ya, ya está. Ya está. El pan de yuca. Vamos a hornear también el pancito de yuca. Oiga, qué bueno. Esto va a quedar espectacular, chicos. La verdad que se van a sorprender con el sabor de esta comida que tenemos hoy. Riquísimo, riquísimo. Sabor manavita hoy día. Saboreando en la mañana. Delicioso. Vamos a ponerle un poquito de chimichurri para que vaya agarrando los jugos y los sabores de esta mezcla que les hemos hecho. Ahí dejémosle un poquito que se vaya mezclando y luego vamos a hacer el resto que tenemos para ustedes. Así que hay que esperar un poquitito que esté buenazo eso. Listo, esa es la manera. El pan de yuca también está en el horno, todo delicioso. Entonces, sabores muy naturales para la preparación de picudo. Esta salsa especial de la casa que es la que le aporta el sabor especial. Y luego veremos cómo van estos también, porque tienen que quedar crujientes y deliciosos y con esta costra riquísima. Así que no hay apuro. Con toda la paciencia del caso, aquí Roddy nos enseña todo. Aparte de estas delicias, ¿qué se puede comer en safrani, Roddy? Cuénteme. Mira, en safrani tenemos lo que es sábado y domingo. Tenemos encebollado, tenemos arroz con camarón, arroz marinero, tenemos ceviches, tenemos corviches, tenemos bolón de verde, tenemos... Y entrega domiciles. Tamales, entregamos a domicilio, tamales, tenemos humitas, tenemos todo lo que es... Toda la parte de cafetería la tenemos en una gran gama. Así que... Y de lunes a viernes también tenemos almuerzos ejecutivos, almuerzos para empresas. Festejamos incluso, ahí pueden ir a festejar cumpleaños, aniversarios, matrimonios. Divorcios. Divorcios. Lo que sea pueden ir a festejar ahí en safrani. Esa es la manera entonces. Entonces, hoy tenemos algo rico, comida manada aquí. Más adelante también, camarones más adelante, el rompope y cosas realmente deliciosas. Y le cuento que en exteriores también tendremos cocina. Sí señor, hoy tenemos grandes amigos cocinando junto a nosotros, ensaboreando la mañana. En este jueves, que sabe a viernes, tiene un sabor muy especial. Tiene aromas de manaví, tiene aroma de carne también en exteriores. Así que no se lo puede perder porque todo lo que tenemos para ustedes está buenazazazo. ¿Qué pasó, mi querido Rodi? ¿Qué está buscando? Estoy buscando una guita para también hacer, para la fritura de nuestro camaroncito. De nuestro camarón. Así es. Él entonces ahí con ñeque. A calentar esto no hay ningún problema. Mientras tanto, vamos viendo cómo va a ir tomando cuerpo esta situación. En picudo, para que quede delicioso. Ay, 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 jugoso. Mira, esto cómo huele. Ah, esto huele delicioso. Un tantito más y ya estamos. Oiga, don Rodi, ya que estamos hablando del fútbol, aprovechando a usted, oiga. Todo el tiempo tenemos aquí cocineros de gran calidad, invitados, pero nunca uno que cocine y sea árbitro. ¿Cuál es el jugador más complicado de...? Así, así. Uno de esos que puedes ir desde los más complicados de dirigir ahí. Y te digo que yo lo dirigía a Elisaga, el arquero de Mendequera. Marcelo Elisaga. Era muy complicado para dirigirlo. Hay otros jugadores que también eran súper, súper bruscos. Por ejemplo, incluso, todavía juega Pedro Quiñones, Perito Quiñones, que siempre somos amigos. Pero siempre juega límite, siempre anda con la amarilla ahí al filo. Hay algunos jugadores que la verdad raspan, raspan mucho. Pero te digo, tenemos una gran amistad con la mayoría de los jugadores. Nos llevamos bien. Parte del trabajo. Y parte del trabajo también nos equivocamos. Pero ahí seguimos, ¿no? Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Donde no puede equivocarse Rodi Zambrano es en la cocina. Y nosotros seguimos con la cocina del Ecuador. Pues bueno, yo creo que estos platos son tan chéveres, son tan deliciosos. Porque nos viene súper, pero súper bien, especialmente para este periodo. ¿No es cierto, Rodi? Sí, y de hecho, en estos días que vamos a tener de descanso, pues, qué mejor disfrutar de la playa, los que quieran irse. Y acá en Quito también pueden disfrutar, o sea, los deliciosos sabores que tiene del mar. Pueden disfrutarlo acá también en Safrani. Pueden ir mañana, sábado, domingo. De hecho, mañana vamos a tener lo que es, todo lo que es menestras y con carne asada, con carne a la brasa, pollo a la brasa, chuleta y picudo a la brasa. Algo importante. Vamos a tener con menestras este fin de semana. Algo importante, Rodi, que acabas de decir es que, claro, mucha gente tal vez no va a salir, ¿no es cierto? No va a salir a la playa, se va a quedar aquí en Quito, pero dice, bueno, quiero probar algo del mar. Quiero trasladarme, no puedo salir por A, B, C, circunstancias. Entonces, Safrani es la mejor opción. Safrani, Safrani, Safrani. Safrani, nosotros los tenemos ahí, estamos ubicados en el Centro Comercial del Bosque al Pie. Estamos en Alonso de Torres y en Mundo Carvajal, esquina. Ahí los esperamos, cuando quieran, pues ustedes vayan a degustar de todo lo que tenemos, nuestra amplia gama de gastronomía costeña. Tenemos platos típicos también de la sierra y vamos a tener todo lo que es también, lo que es cafetería, bolones, humitas, corviches. Tenemos los dulces manavitas también, que es todo lo que se refiere acá a lo que nosotros también disfrutamos de nuestros dulces manavitas, que lo tenemos también en nuestro establecimiento. Tenemos roscas, rosquillas, prestiños. De todo, de todo, de todo para escoger, ¿no es cierto? Una gama muy amplia que de verdad a ustedes les va a encantar. Rodi, ¿qué más vamos a preparar el día de hoy? Muy bien, ahorita vamos a preparar, ahora vamos a preparar unos camarones. Unos camarones brosterizados, estos camarones están amaceraditos ahí con sal y pimienta, un poquito de ajo. Perfecto, voy a pedir la receta que me pongan en pantalla. Lo vamos a empanar, lo vamos a empanar. Aquí, esto tiene, la harina está preparada ahí con un poquito de sal y pimienta. Rodi, espera un momentito, mientras tú sigues ahí con los camarones, voy a pedir que mi querida Kari nos lea la receta de este picudo a la plancha, para que la gente también pueda preparar en casa. Sí, claro, claro que sí, mi querida Marinita, lo que usted ordena, yo estoy aquí leyendo la receta para preparar este picudo a la plancha. ¿Qué se necesita? Por supuesto, picudo, necesitamos chimichurri de la casa, necesitamos aceite de oliva, arroz moro, arroz blanco, queso manava, queso mozzarella, necesitamos crema de leche, achote, lenteja, alpaca, sal y pimienta, a su gusto. Muchas gracias, amiga bella. Como tú puedes ver, ya le hice un apanado. Perfecto. Luego, vamos a hacerle la segunda apanada. ¿Esto, qué tiene, huevito? Esto tiene aquí leche, tiene huevo, tiene sal, pimienta y un poquito de picante. Perfecto. Ya un poquito para que le agarre ahí el tema crocante también, que a veces a la gente le gusta un poquitito picante, no, es casi nada. Y tiene un poquito de orégano, tiene un poquito de orégano, tomillo y un poquito de albahaca. Perfecto. Regresamos a la harina y después ponemos al fuego, ¿no es cierto? Ahorita le tenemos precalentando el aceite. Muy bien. Iván acá me está ayudando también, que él es uno de los cocineros espectaculares que tenemos nosotros. Nosotros, mientras nosotros nos quedamos aquí preparando estos deliciosos camarones apanados. Y aparte de ser un árbitro frifa internacional, pues sí, el señor cocina como se debe. Y nos quedamos con el cicudo, mi querido Rodi, que está listo. Ahora los camarones ya en fritura, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora estamos preparando los camarones que ya obviamente nos empanamos hace un rato. Ahorita se está dorando, espera que un ratito se dore un poquito más, que tome un poquito más de color. Mientras tanto, vamos a hacer el arroz moro. Adelante, el arroz moro, una de las cosas más deliciosas que puede haber. Adelante, mi querido Rodi. A ver, vamos a poner un poquito de lenteja. Esto está ya previamente preparado, con buen refrito. Tiene ajo, tiene cebolla, tiene pimiento, tiene comín, un poquito. Tiene todos los aderezos que se le pone a la lenteja, ¿no? Correcto. Luego vamos a poner acá un poquito, esto es una cucharita para ir revolviendo de palo o de espátula. El leche que acá no podría haber, si no, tal vez. Muy bien. ¿Ya? Aquí vamos a poner un poco de crema de leche. Rico, para que quede cremoso. Quede cremoso. Ojo, con ese arroz moro, por favor. Queda cremosito. Ajá. Queda, o achiote puede ser un poquito. Le vamos a poner un poquito de achiote para que dé un poquito de color. A pesar que ya tiene color, ya tiene esto todo en la lenteja, pero me parece que va a faltar un poquito de color para el arrocito. A gusto del comensal también, ¿no? Pero ya podemos ajustarlo después. Claro, claro, claro que sí. Ajá. Claro que sí. Aquí, mientras esto va calentando, va hirviendo, le vamos a poner un poco de albahaca picada. Correcto. Ya está previamente. Llegó el achiote. Eso. Aquí llegó el achiote. Muy bien, gracias, Iván. Vean esa maravilla. Ah, qué rico aprender a preparar un picudo tan sabroso hacia la plancha. Muy bien. Estos camarones tan sensuales. Más adelante hablaremos de fútbol porque hoy regresa la selección ecuatoriana. Es claro que sí. Y tenemos un gran amigo aquí que es súper chévere y que sabe mucho de fútbol también. Para que usted nos hable, si usted tiene alguna pregunta. Dicho esto, ¿cómo tiene que pararse un árbitro para exhibir la tarjeta María de Array? No, no, no. Simplemente normal. Permíteme, por favor. Estamos ahora ya terminando nuestro trabajo. Vamos a emplatar. Rico. Delicioso. Buen provecho. Vamos a emplatar esto delicioso que está aquí. Tenemos los patacones. El Viste y Lorale. Vamos a hacer probar al señor Fernando Estrada que queremos que nos acompañe. Todas las veces posibles que maduren las eliminatorias, por favor. Un poquito de sal. Gracias, Fernando. Lo máximo que es un gran personaje. Ahora sí. Tratamos aquí también con un poquito de queso manavita. Ay, madre. No puede faltar el queso manavita. Así que este partido Ecuador-Argentina está que arde ahorita. Aquí es. Está que arde en la gastronomía. Esta es una salsa de alajillo que le vamos a poner aquí al pargo. Muy bien. Delicioso. Le vamos a poner al pargo. Muchas gracias, Roddy. Muy gentil. Gracias a Zafani por estar aquí a Chorigoya, Carrito, Montes de Oca, en los exteriores. Gracias, Fernando Estrada. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por hacernos líderes. Gracias por vernos. Hasta cuando hablamos de fútbol. Un abrazo inmenso. Chao. Rilo. Nos vemos mañana.